Bala, 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 ja, ja, bala, 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 ja, se voltearon tus favoritos mami, ya, que se prenda la fiesta de esta bala. Vamos a pintar que se acabe y nos vamos todo el mundo a beber, ya la marica contigo termina y ya no te quiero baby suerte. Y ahora ya van llorando mis bailas y, y creíste que pajar iba a estar detrás del alquiste. Fuiste mala con mi corazón, mírame a la cara ahora que ríe soy yo, y que llorando no lo crees ni tú, pa' terminarlo. Fuiste mala con mi corazón, mírame a la cara ahora que ríe soy yo, y que llorando no lo crees ni tú, pa' terminarlo. La cara quena termina... Si yo le puedo que llamaste y me dijiste que me fue la suerte ¡ tackling! Y ahora quiera volver tan loca, ya, ya, ya no me hace falta tu boca, me lo paso perreando tomando con cabras partendo sin Boba. Y que quiere volver tan loca Y que quiere volver tan loca Me la paso perreando, tomando con cabra Aparte del sismo, otra copa Vamos a brindar que se acaba Y nos vamos a todo el mundo a beber Yo la marica contigo, terni nini Yo no te quiero, baby, suéltela Ahora llamas llorándome pa' que la visite Y creíste que el pacario va a estar detrás del alpítero Viste mala con mi corazón Mírame la cara ahora que ríe soy yo Y que llorando no lo crees ni tú Vaya termina loca Fuiste mala con mi corazón Mírame la cara ahora que ríe soy yo Y que llorando no lo crees ni tú Vaya termina loca y no Siki, siki, down, down, siki, siki, down, down Exclusivo, el origen Valle de Paran Son tu favorito, los del pentagono Chepito, el tic Y te gano de monstruos Con él está loca Mujo me vayó y ahora quiere volver Pero está caosidad Cabrones ten poquita que me quiere sola Pidiéndome que caos Porque tú sí, tú sí, tú sí Regresate, ate, ate Vamos a parrandia que se acaba Vino, vamos a parrandia que se acaba Pidiéndome que se campaña Car��pro, los del pentagono Eh, eh Siki, down, down, siki, down, down Sikiki, down, down, down Con tu grupo favorito Caras, tung, con Caras, Großelgrove SíARE, policía, 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 directory, pass, policía, 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 policía Si te quedan Si te quedan Si te quedan Siki, saw the door Gracias.